Bicicleta, contanos Cami. Hola chicos, así es, como bien vos decías, por eso nos vinimos a Plaza Varela, porque es aquí el punto de partida donde mañana se va a estar llevando una de las actividades de este Día Mundial de la Bicicleta. Estamos con Marley, integrante de Visibilizados, para que nos cuente un poquito cuál es el objetivo del Día de Mañana. Hola Camila, hola amigos de Desayunos Informales. Qué hermoso día, se salió el sol, dejó brillar. Bueno, mañana sí, se celebra mundialmente el Día Mundial de la Bicicleta. Que ocurre así, formalmente, oficialmente, es desde el 2018, donde la ONU lo oficializó a solicitud de la Federación Ciclista Europea. 56 países apoyaron la moción, y bueno, si bien en abril hacemos alguna modida, porque históricamente el 19 de abril tenía cierta connotación, ahora en abril lo que festejamos es el 15 de abril, el Día del Ciclista. Quiero mandar un saludo, que fue el Día del Bicicletero, anteayer, a todos los bicicleteros que siempre andan ahí apoyándonos y arreglándonos nuestras naves. Bueno, la idea mañana es venir acá a la Plaza Varela, con las protecciones necesarias, principalmente barbijo, o esto que se llama bandana. ¿Dificulta para la actividad física? No, para nada. Nosotros lo doblamos, es doble, o sea, es de este largo, lo hacemos doble. Y bueno, si hacen una prueba con spray, que es la famosa prueba que se hacen, permite respirar bien. Los deportistas en sí lo usan, quienes corren, y eso tiene un montón de utilidades. Si ustedes ven el evento en Facebook, o buscan bandana, googlean bandana, van a ver los diferentes tipos de uso que tienen. Muchos los usan para la transpiración, para otro fin. O sea, que es una compra que no solo va a quedar en el uso para el COVID, sino que también para después hacer deportes, ¿no? Abriga mucho en el invierno, muchísimo, las orejas principalmente, y realmente es una protección muy efectiva. Se puede lavar, llegás a tu casa, lo lavas, el otro día ya lo tenés pronto y te lo volvés a poner. Recomendamos el uso de esto mañana, de acuerdo a los protocolos sanitarios que ha realizado el gobierno. Y también, bueno, si tienen un poquito de alcohol en gel ahí, y saludar el nemasté, ¿no? No, somos todos muy... Porque eso de los piñazos y los codazos, somos más pacifistas. La movida es una movida muy light, es de ritmo de paseo, o sea que no vamos a transpirar, porque ¿qué pasa? Fíjate lo bueno que serán las bandanas, para los deportistas, porque si uno usa un barbijo de esos que vienen de neopreno, te puede generar hipoxia. ¿Qué es la hipoxia? Es que vos te respirás el propio anidrio carbónico que exhalás. Entonces nosotros lo que vamos a hacer mañana es una pedaleada recreativa, de paseo, están invitados todos los ciclistas deportivos, recreativos, urbanos principalmente, el ciclista urbano que falte a esta movida, no se puede llamar ciclista. Y le hacemos llegar también la invitación a los roleros, a los skates, y a todas aquellas personas que se muevan en medios sostenibles, ¿no? O sea... Hace poco hubo una movida muy interesante, que llevó mucha gente a la Rambla, unos 10 kilómetros donde cerraron la Rambla hacia el este, y hubo muchas bicicletas. ¿Cómo estuvo para ustedes esa movida? Fue una movida fantástica. Le digo a mi señora y a mi hijo que siempre salíamos a recorrer la ciudad para evitar la aglomeración de la Rambla, porque la gente siempre se iba ahí. Y hace un tiempo el director de movilidad había prohibido andar por la Rambla de Pocito, pero además había salido una ley que prohibía andar por arriba de las aceras. Lo cual nos parece perfecto. Lo que pasa es que falta infraestructura para que el ciclista pueda andar seguro en la calle. No solo el ciclista, porque cada vez se están moviendo más roleros andar en la calle. Y andan a una velocidad de 20, 30 kilómetros, tienen unas ruedas así. O sea que, digo, hay una forma diferente de movilidad y creemos que hay que apoyarla. Nos dolió mucho cuando los monopatines se fueron, porque era otra forma sustentable de movilidad. Y las ciudades van cambiando. Van cambiando y van cambiando hacia lo que ocurrió en la Rambla, que es peatonalizar espacios. Cuando hablamos de peatonalizar es la convivencia entre vehículos no motorizados, como patines, patinetas, roleros, bicicletas, y los peatones. A velocidades recreativas. Estamos hablando de 5, 8 kilómetros por hora. O sea, un peatón cuando camina, camina a 5 kilómetros por hora. Un corredor cuando corre, trota, lo hace a 10 kilómetros por hora. Esa sería la velocidad en la que los vehículos no motorizados deberíamos andar. Quedamos desconformes solamente con una pequeña cosita en la Rambla, y es que algunos automovilistas muy atrevidos corrían las vallas para estacionar los autos. Entonces, con mi familia aprovechamos la Rambla durante todo el día. Nos fuimos a las 11 de la mañana, regresamos a las 4, que ya se ponía fresco, y cuando regresábamos, lo que era la Rambla de Punta Carrita, había como 30 autos estacionados. Le digo a mi señora, pero cuando pasamos estos autos no estaban. ¿Y ahora cómo es que están? Entonces creo que es doloroso que tengamos que ser hijos del rigor, pero no deben dejar estacionar autos en la Rambla cuando es peatonal. Y digo, y el automovilista tiene que entender que el mundo está cambiando. Las ciudades están cambiando porque el planeta es un planeta finito, donde vamos para 11.000 millones de personas. Hace cuestión de 20 años éramos apenas 3.000 millones de personas en el planeta. Hoy somos 9.000 millones de personas. Y dentro de 5 años vamos a ser 11.000 millones de personas. De hecho, en otros países, en muchísimos países, el ciclista o el peatón es muy respetado por los autos con motor. ¿Cómo es esa situación en Montevideo, sobre todo? ¿Se respeta al ciclista? Montevideo está viviendo la evolución que sufrió los otros países, ¿no? O sea, estamos en la prehistoria, lamentablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque es como que la gente ve en el auto el confort para desplazarse. Y el auto, y lo digo con toda propiedad porque tengo auto, en la ciudad no sirve. No sirve. Sirve para andar en una avenida si te querés ir, por ejemplo, de la Plaza Varela hasta Sangrilá. Si te querés ir, no sé. Pero hoy, por ejemplo, si yo me quisiera ir de acá, al Parque Rivera, tengo la bicisenda de Avenida Italia, tengo Agarro Soca, bicisenda de Ricaldoni, bicisenda de Avenida Italia. Se están creando infraestructura, pero demasiado lento. Nosotros esperábamos que en estos cinco años se hiciera muchísimo más. Muchísimo. Habíamos ingresado con muchísima expectativa, pero se invirtió mucho más dinero en infraestructura para el automóvil que para desarrollar la movilidad sostenible. Tal es así que uno de los emprendimientos que salieron licitaciones para bicicletas públicas y eran tan altas las exigencias que nadie se sumó. Que nadie se sumó. Bueno, hay que invitar a todos entonces a que agarren la bici. Lo bueno es que es un deporte para todo el mundo, porque ya de chiquititos que nos inculcan las cuatro rueditas y después nos vamos animando. Y es un deporte que nos acerca a todo. La verdad es lo que decís vos. Hay momentos o hay cruces que son más complicados, pero que la verdad que está buenísimo. Felicitaciones por todo el trabajo que hacen. Y para repasar, mañana entonces, ¿a qué hora en Plaza Varela? Mañana los esperamos 18.45 acá en Plaza Varela. Vamos a salir a eso de las 7 y cuarto, 7 y media. ¿Qué hay que traer? ¿La bandana? ¿El alcohol en gel? ¿Alegría? ¿La bici? La bici, roller, monopatines, skate. Venite en el medio sostenible que desees, que no tengan motor. Este, aceptamos bicicletas eléctricas como parte de la transformación de la movilidad, porque a la medida que uno va sacando espacio al auto, hay gente que no se adapta y entonces hay que moverse en otro. Este, 18.45. Mucha alegría, va a haber un poco de música, vamos a traer un parlante que va a ir sonando durante la pedaleada, que va a ser por 18, República de Artiga, 18, y de regreso por Constituyente. Muchísimas gracias, Marley. Gracias a ustedes por el espacio y los esperamos y te esperamos. Así es, así es. Nos vemos mañana entonces, más o menos a las 19 horas por aquí por Plaza Varela. Seguimos con ustedes. ¡Qué grande, Marley! Estoy totalmente de acuerdo. Al igual. Sí, muy bueno. Y a vos que te gusta la bicicleta, pues... Me encanta.